El Hotel Común de la Izquierda, El País, CCO y UGT inauguraron ayer en Robregordo, 93 habitantes, la Residencia Los Robles, un edificio con 57 habitaciones destinado a la hostelería, el ocio y la formación sindical. El hotel se convierte en el primer negocio conjunto de ambos sindicatos. La residencia está situada a 1.300 metros de altitud en mitad de los bosques de Robles, hayas y pinos que cubren esta parte de la sierra. Se encuentra a unos centenares de metros del casco urbano de Robregordo, uno de los municipios con mejores entornos naturales de la sierra. El Patronato de Áreas de Montaña, organismo público que gestiona la explotación de esta parte de la sierra, les ha concedido una ayuda de unos 2 millones y medio de pesetas. Los sindicatos, durante la inauguración, dejaron caer tan bien que querían montar otro de estos negocios en el puerto de Navacerrada, en el albergue juvenil que la comunidad tiene allí. El precio por persona y día en la residencia Los Robles es de 5.000 pesetas con pensión completa. Los afiliados a los sindicatos tienen una rebaja del 25% en la factura final. El Patronato de Áreas de Montaña, organismo público que gestiona la explotación de los bosques de Robles,